Juan Sánchez Cotán nació en Orgaz, provincia de Toledo, en 1560 y murió en Granada en el 1627. Fue un pintor español discípulo de Blas de Prado e influido por algunos artistas que trabajaron en el escorial como Luca Cambiaso o Juan Fernández Navarrete. Cultivó dos géneros en su producción artística, la pintura de temas religiosos y la de bodegones, de los cuales solo unos pocos han llegado hasta nuestros días. Bautizado en la iglesia parroquial de su localidad natal el 25 de junio de 1560, siendo sus padres Bartolomé Sánchez de Plasencia y Catalina Ramos. La partida de bautismo dada a conocer por Emilio Orozco Díaz ha suscitado algunas dudas al no coincidir en ella el nombre de la madre con el que dio el pintor en su testamento en 1603, donde se decía hijo de Ana Quiñones, nombre que también llevaba una hermana. Este era igualmente el nombre que le daba Palomino y el que figuraban en la información de limpieza de sangre para el ingreso en la cartuja en 1604. Vivió y trabajó en Toledo. Parte de la familia de Sánchez Cotán residió en Orgaz. En Alcázar de San Juan, Ciudad Real, vivieron su hermano Alonso Sánchez Cotán, escultor, y sus dos hijos artistas de este. Alonso, también escultor y ensamblador, y Damián, dorador y estofador. El suceso central de la vida de Sánchez Cotán fue su decisión a la edad de 43 años de abandonar Toledo para hacerse cartujo. En septiembre de 1604, profesó como hermano lego en la cartuja de Granada. En 1610, residía en la cartuja del Paular, Segovia. Y en enero de ese año, se comprometió con su sobrino, Alonso Sánchez Cotán, a pintar un retablo para la iglesia parroquial de San Pablo de los Montes. Vuelto al convento granadino entre 1615 y 1617, pintó para él mismo una serie de episodios de la historia de la orden cartujana. Se afirma que Vicente Carducho los estudió en una visita a Granada en 1626 o 1727, antes de acometer su propia serie para el Paular. La orden no solo valoró el talento de Sánchez Cotán para la pintura de temas religiosos, sino también sus actitudes prácticas, con las que colaboró en el mantenimiento del convento. Durante esta etapa de su vida, su fe religiosa parece haberse intensificado. Sus primeros biógrafos lo rodean de un halo de santidad, y según una leyenda, se le apareció la Virgen María para que la retratase. Murió en la Cartuja de Granada en el 8 de septiembre de 1627, fiesta de la Natividad de la Virgen y aniversario de su profesión en la orden. Se desconocen los motivos que llevaron a Sánchez Cotán a ingresar en una de las órdenes más estrictivas. Su cambio de estado fue la razón de que en agosto de 1603 hiciera testamento e inventario de sus bienes, documentos insólitamente detallados que arrojan alguna luz sobre su carrera artística y su estilo de vida. Estas fuentes apenas reflejan las convicciones religiosas latentes en el artista. Solo surgieren una piedad convencional. En el inventario se citan un hábito franciscano y un rosario. Tenía pocos libros, pero uno de ellos era la segunda parte del Flosatorum de Alonso de Villegas, editada en Toledo en 1584. Una lectura piadosa, popular y obra de consulta esencial para los pintores. Incluso es posible que Sánchez Cotán conociera al autor. La situación económica del artista parece haber sido desahogada. En su testamento no se mencionan deudas. Prestó dinero a menudo y dejó instrucciones detalladas para el reparto de su herencia entre sus familiares. El hecho de que uno de sus deudores fuera el greco demuestra que se conocieron. Todo indica que Sánchez Cotán vivió en Toledo con comodidades. Su casa estaba bien amueblada con guardamecís, un tapiz francés de figuras y escudos de armas en las paredes. También poseyó instrumentos musicales, un arpa y una villuela y un libro de música. Esta afición hace pensar que fuera un hombre cultivado. Un autorretrato que había comenzado antes de salir de Toledo es hoy desconocido. El inventario de 1603 cita dos pintoras mitológicas de tema erótico, un juicio de París y una copia del rastro de Europa, de Tiziano. Que acaso fuera de su mano. Sánchez Cotán disfrutó de una carrera artística convencional mientras vivió en Toledo. Aceptó encargos de pinturas religiosas para iglesias y también otros de menor importancia. Por ejemplo, pintar las armas del arzobispo de Toledo en casa de un zapatero. Sorprende que en la documentación de su carrera toledana no haya mención de discípulos ni ayudantes. También alude al el inventario de su testamento a retratos y copias de pinturas venecianas para coleccionistas particulares. Así como paisajes. De unas 60 pinturas reseñadas en este documento, la mitad eran de asunto religioso. 11 retratos y solo 9 bodegones. A juzgar por esto, las pinturas de botas de caballete serían una producción básica del artista. Generalmente, imágenes piadosas de la Virgen y los santos. Más que escenas narrativas. Las que realizó en Toledo presentan un estilo de figuras plenamente formado. Es un estilo de arte, refinado y dulce. Derivado de los pintores de la Escuela del Escorial, que se mantuvo virtualmente inalterado a lo largo de su carrera. No cabe duda, sin embargo, de que la vertiente realmente notable del arte de Sánchez Cotán, según se reconoció ya en el siglo XVII, fueron sus bodegones, que giran en torno a una simple temática. Un conjunto de hortalizas frutas y, en alguna ocasión, aves de caza muertas. En cuanto a la organización compositiva, presenta estos objetos sobre una estrecha franja rectangular, quizá el marco de una ventana. Algunos de los cuales cuelgan de una cuerda, método habitual utilizado en la época para preservación de los alimentos. Los objetos, colocando a estos esquinados en los ángulos o reposando sobre el pretil. Bañados por una intensa luz que proviene del lado izquierdo, los objetos perfectamente definidos en su individualidad, se recortan sobre un fondo negro en un contraste de luces y sombras característico del tenebrismo. Aislados entre sí y pintados con un realismo extremo, los elementos de estos bodegones, reproducidos en toda su veracidad, invitan al espectador a tocarlos y sentirlos. La disposición de los objetos no es natural, sino que ha sido cuidadosamente colocados por el artista, y aunque su propósito no es evidente, se percibe en cambio su afán y esfuerzo para lograr un efecto misterioso. Tras ingresar en la Cartuja de Granada en 1603, el 29 de julio de 1604, posiblemente al transcurrir un año de prueba como postulante, el prior ordena se proceda a hacer en Orgaz la información de limpieza, que escrupulosamente se hace según las 64 preguntas establecidas, precisando que es novicio en dicho monasterio. Despachada la información, el 8 de septiembre, fecha de natividad de Nuestra Señora, profesó como hermano lego. De allí marcharía al paular, a pasar el plazo de la donación e incluso el de noviciado de conversos, hasta la profesión de votos simples que ya haría en Granada entre el año 1610 y 1612. En la Cartuja de Granada se dedicó sobre todo al conjunto de pinturas de la iglesia, el reflectorio y el claustro. Algunas de estas obras se conservan en el lugar para el que fueron realizadas, mientras que el resto se encuentra en el Museo de Granada. De ellas destacan las dos series narrativas de la historia de la Orden, la de sus orígenes según la leyenda y la crónica de los primeros mártires de Inglaterra. Una serie narra el origen y los comienzos de la vida de la Orden, con la resurrección de Diocres, donde se representa el fantástico suceso de la leyenda considera tradicionalmente como el motivo decisivo que movió a San Bruno a fundar la Orden Cartujana. Cuando tenía 44 años, en 1082, murió en París el catedrático Raimundo Diocres, amigo del santo y hombre famoso por su saber y al parecer también por sus virtudes. Al celebrar las Esequias, puesto el féretro en medio de la iglesia, cuando se llegó a la cuarta lección del oficio de difuntos, que empieza Como si fuera preguntado, se levantó y sentado dijo, En el juicio de Dios soy acusado. Se resolvió no darle sepultura hasta el otro día. Reunida la ciudad al otro día, volvió a levantarse diciendo, Juzgado soy por justo juicio de Dios. Y se volvió a recostar, aplazando segunda vez el entierro. Al tercer día volvió a levantarse en el mismo momento del rezo diciendo, En el juicio de Dios soy condenado, donde causó gran horror el suceso a todos los circunstantes. Este lienzo tiene unas dimensiones de 2,92 x 2,42 metros. El sueño de San Hugo Ante el ruidoso y sorprendente suceso de Diocres, nos sigue diciendo la leyenda, San Bruno reunió a sus discípulos para hacerles ver el aviso del cielo que aquel hecho representaba. Acordaron ir a ver a San Hugo, prelado de Grenoble, para que les mostrara el lugar en el que habían de hacer su vida eremítica. Este, la noche antes de la llegada de San Bruno, había tenido un sueño en el que vio aparecersele siete grandes y brillantes estrellas, que buscaban su favor postrándose a sus pies. Este lienzo estaba colocado en el claustrillo a continuación de la resurrección de Diocres y mide 2,82 x 2,38 metros. San Hugo recibiendo a San Bruno y sus discípulos. A la izquierda vemos al santo obispo sentado en un sillón, que se incorpora ligeramente, extendiendo su mano izquierda a San Bruno, que postrado la coge para besarla. Detrás de éste se agrupan los seis discípulos que se inclinan con gesto de reverencia, aunque sin gesto de asombro. San Hugo ve confirmado el sueño que ha tenido de las siete estrellas en la visita que muy de mañana acaba de recibir. Su ejecución, en general, es espontánea e ingenua, aunque con aciertos de maestría como lo quedan anotados. Así la calidad de las vestiduras de San Hugo están plenamente logradas. El moaré de la capa, con toques sueltos y las vueltas de piel hechas con el plumeado característico, esto se extrema en la factura del cabello que cae casi como un fleco. Todos los pequeños detalles de bordado, así como la cruz de esmeraldas, están hechos con todo primor. Mide 2,92 x 1,43 metros. Y otros tres lienzos de menor tamaño que fueron usados como sobrepuertas, representando visiones del paisaje de la primera cartuja. Y que representan a San Hugo señalándole a San Bruno y a sus discípulos el lugar para fundar la cartuja, este ofrece la misma concepción de todos los paisajes de Cotán, la visión general fantástica, ingenua traslación de lo concebido por las descripciones, que se subraya en algunas partes sólo para ser expresivo, y árboles pintados con todo verismo y exactitud. Lo mismo cabe decir de las figuras, sobre todo el San Hugo, que candorosamente se representa vestido de capa, mitra y báculo, y que se mueve como pensando sólo en su movimiento sea expresivo al señalar. Lo mejor de ejecución de color son los verdes del arbolado con gradación de sombras bien conseguidas. Mide 1,47 x 1,70 metros. La construcción del primitivo templo. Continuando la narración de la serie nos presenta con una ingenuidad extrema el momento de la construcción del primer monasterio. Es también otro cuadro de paisaje y la composición en todo análoga a la del anterior. Un puentecillo en el centro nos hace ver que estamos en un punto de vista exactamente contrario. Mide 1,47 x 1,70 metros. Y la aparición de San Pedro a los discípulos de San Bruno para decirles que pidan ayuda a la Virgen. Completan el primer término, en más de la mitad, los árboles, troncos y ramajes. El fondo de toda la parte izquierda lo constituyen las ásperas montañas, con las cuevas de las que hablan las crónicas, y las primitivas construcciones de la cartuja. En la derecha se extienden los montes con arboleda, como en el primer término. Muy infantil es las figuras de los monjes y San Pedro. La Virgen repite en su actitud el tipo de la que se conserva en Guadís. Los montes terrosos con algo de rosas y grises verdosos en que hace destacar toques de luz fría. Mide 1,47 x 1,70 metros. El segundo ciclo de pintura monástica re-narrativa que nos ofrece Cotán es la historia de los primeros mártires cartujos, ejecutados en tiempos de Reque VIII, en 1535. Por negarse a firmar sus proposiciones, son cuatro grandes lienzos que contienen una escena principal y otra secundaria, con los mismos personajes, para narrar la historia completa del martirio. Sánchez Cotán tomó como referencia los relatos del Flosatorum de Alonso Villegas. El primero cuenta el juicio, el segundo el martirio, el tercero el descuartizamiento de los religiosos, y el cuarto la prisión de los cartujos en la Torre de Londres. Lo mismo que en el caso anterior, la serie se completa con otros cuatro lienzos del mismo tamaño, 1,74 x 1,64 metros los cuatro, que representan, pareados bajo doble arcada, dos figuras de mártires del convento de Colonia, Alemania. En uno están los mártires Padre Vicencio Erz y Juan Leodense, en otro los padres Erasmo Triaztense y Juan Chit Tromperlohe, en el tercero están Fray Ejido Grosén Cid y Fray Estefano Laganitur, y en el cuarto están los obispos San Hugo y otros sin identificar. Además, Sánchez Cotán realizó el lienzo de la última cena para la cabecera del reflectorio, composición de sentido plano y equilibrado conforme a lo dominante en el arte de la época y como exigía la colocación del cuadro al fondo del gran reflectorio de la cartuja. El pintor procuró enlazar, en cierto modo, con el ámbito espacial de dicha dependencia. En el centro de la composición aparece Jesucristo, aunque con la diestra en actitud de bendecir, en el momento de acabar de declarar a sus discípulos que uno de ellos lo va a vender. A un lado y a otro, en masas compensadas, se agrupan los apóstoles, tres de ellos, uno a la izquierda y dos a la derecha, dándonos la espalda, demostrando con sus gestos y actitudes la expresión de asombro, interrogación e insimismamiento. Su técnica característica, algo más fluido el color, como es frecuente en esta época de su pintura. El bodegón que constituye el conjunto de la mesa se muestra con la objetividad y vigor de todos los suyos. En los cabellos y en los animales, el plumeado de siempre, aunque menos duro. En concreto, el pintor recordó para su obra modelos venecianos, como la Santa Cena de Tiziano, que pudo ver en el escorial. Mide 3,44 x 2,14 metros. Y lo completa una cruz en trampatojo sobre el muro por encima del lienzo. También realizó Sánchez Cotán para la Sala de Profundis el retablo en trampatojo de trazas clasicistas que enmarcan un lienzo de San Pedro y San Pablo, el único firmado por el artista, que inscribe Juanes Fécit en la espada de San Pablo. Un lienzo directamente inspirado en los modelos de Navarrete el Mudo para la Basílica de San Lorenzo del Escorial. Aparece a la izquierda San Pedro que presenta en la diestra levantada en atrevido escorzo las llaves. La otra mano caída coge un libro. San Pablo a su lado, con una gran espada, se presenta moviéndose hacia el centro del cuadro, apoyando la mano en la empuñadura. Con la mano izquierda, algo levantada, coge otro libro sobre el manto. Los dos casi de frente en acentuado primer término mirando al espectador. Tras ellos, unos árboles a la izquierda y un edificio a la derecha y por el centro corre un pequeño arroyo. Pese a sus proporciones, las figuras no tienen verdadera arrogancia ni monumentalidad, solo cierta fuerza y en el San Pedro, violencia, dureza de gesto en el rostro y algún trozo, como la mano de este, de sobrio vigor y valentía pictórica. El retablo, que está en perspectiva en blanco y negro, ha sido de lo más elogiado siempre por todos, comenzando por Palomino. Fingido con tal arte, dice éste, que a la verdad parece corpóreo, yo lo he visto, y es cierto cosa maravillosa. Y lo sumo a que pueda llegar el arte de la perspectiva, no sólo de cuerpo, sino de luces y sombras. Algunas de sus principales obras no comentadas hasta ahora son las tres que tiene el Museo del Prado, Retrato de Vírgida del Río, La Barbuda de Peñaranda, Bodegón con Caza y Hortalizas y Frutas y La Imposición de la Casulla a San Ildefonso. También otras del Museo de Bellas Artes de Granadas, como La Anunciación, La Inmaculada, La Virgen Despertando al Niño o El Bodegón del Cardo. En la Cartuja, El Ciclo de la Pasión, con el Bautismo de Cristo y Descanso en la Buey de Egipto. Retrato de Vírgida del Río, La Barbuda de Peñaranda. La representa en posición casi frontal, con las manos cruzadas sobre el vientre y mirando al espectador. Viste como mujer, con corpiño, camisa de amplio cuello plisado, abierta y cofia. Todo ello y la mirada fija nos fuerzan lo desagradable y extraño de la visión, que se nos impone sin más fin que el de mostrarnos la rareza del caso humano o ambiguo. No se ha dado como de Sánchez Cotán hasta la publicación del libro sobre pintura toledana de Angulo Iñiguez y Pérez Sánchez, número 172 de su catálogo. El lienzo, concluye en los citados profesores, nada grato, desde luego presenta una técnica idéntica a los lienzos religiosos de Cotán y debe ser considerado como suyo. Mide 1,06 por 0,61 metros. Bodegón con caza, hortalizas y frutas o bodegón con cardo y francolín. Sánchez Cotán dibuja con un geométrico hueco pétreo, posiblemente un armario para conservar los alimentos frescos cuyo fondo negro hace resaltar con fuerza los elementos elegidos, minuciosamente pintados y poderosamente iluminados por una luz lateral que arroja contundentes sombras. Manzanas y limones, zanahorias y rábanos, perdices y pajaritos y un portentoso cardo se disponen en un rítmico enlace hasta crear una ilusión perfecta. Una intromisión visual en la realidad cotidiana que alcanza con Sánchez Cotán una fuerza tenebrista que se anticipa a Caravallo. La imposición de la casulla San Ildefonso es un cuidado ejemplo de la producción religiosa de Sánchez Cotán, en donde plasma además de un tema de la larga tradición de la pintura española y más específicamente toledana. De hecho, del propio pintor nos han llegado varios ejemplos. La obra ilustra la representación más habitual de la vida de San Ildefonso, arzobispo de Toledo y patrono de la ciudad. Como acérrimo defensor de la virginidad de María, San Ildefonso recibió de manos de esta una casulla. Este lienzo debe ser anterior a 1603 por tener el retrato del comitente. Mide 1,56 por 1,18 metros. La versión que del mismo tema se guarda en la cartuja de Granada, más allá de no incluir a la anciana muestra notables diferencias con esta otra. Es una composición más monumental con una iluminación muy contrastada y una paleta más saturada. Mide 2,44 por 2,80 metros. Anunciación Museo de Bellas Artes de Granada La Virgen a la derecha arrodillada tras un reclinatorio detiene asombrada la lectura ante la presencia del arcángel que al otro lado y suspendido en el aire le comunica el divino mensaje. Sobre él dejando asomar el busto tras un rompiente de nubes el Padre Eterno que bendice y hace descender al Espíritu Santo entre las nubes angelillos y querubines especialmente agrupados en el ángulo contrario. En primer término en el centro muy destacado un jarrón con azucenas. Ambiente de interior con cortinas en pabellón tras la Virgen y como último término un banco sobre la pared del fondo con un canastillo de ropa encima. Es uno de sus cuadros más logrados en cuanto a efectos de espacio luz y color. La Inmaculada En el centro del cuadro como suspendido en el aire se representa a María en actitud y errática casi enteramente frontal con las manos unidas en gesto de oración. Recoge el manto bajo el brazo derecho mientras que el otro extremo con movimiento compensado cae sobre el izquierdo. Viste la Virgen rica túnica toda bordada que en flores con bordes cuello y picudas mangas orladas de pedrería. En cuanto a su estilo podemos apreciar algunos rasgos arcaizantes para su época como el hieratismo y la farontalidad de la figura no obstante la calidad de la pintura de Cotán en los pequeños detalles como la pedrería del manto el bordado vegetal de la túnica o las flores se entronca a la obra con el naturismo probarrótico que tan magistralmente plasmara el pintor en sus bodegones. Otras inmaculadas se conservan de Sánchez Cotán están en la Catedral de Granada la Cartuja de Granada en la Iglesia Santiago Apóstol de Valladolid y en colecciones particulares. La Virgen despertando al niño al igual que de otras pinturas de Cotán de esta del Museo de Bellas Artes de Granada existen varias copias la del Palacio Arzobispal de Granada o la de la colección Alfacar en Granada. En primer término Jesús tendido despierto en la cuna extiende las manos hacia su madre que tras él se acerca silenciosa a cogerle una de ellas mientras que con la derecha sostiene una bujía única luz de la estancia la Virgen viste túnica en rojo intenso algo frío aunque con matices verbeñón y manto azul ultramar el niño se cubre con colcha verde oscuro con reflejos cobrizos fondo en gris neutro y maderas en tonos terrosos algo fríos carnación rosa característica pero más transparente en la Virgen matizada en su rostro con grises y finos reflejos en las partes en sombra el efecto de luz es algo conseguidísimo uniendo al encanto anecdótico de tal recurso de iluminación propio de la pintura flamenca mide 1,10 por 0,81 metros el bodegón del cardo sobre el borde de una ventana a la derecha un gran cardo apoyado en la jamba al otro lado completando la diagonal que forma la colocación de aquel cuatro zanahorias cruzadas dos hacia adelante y dos hacia atrás fondo oscuro que con la intensa luz que desde la izquierda ilumina el conjunto hace que los objetos se perfilen con extrema dureza algún fino detalle de la iluminación como el recortar bajo la parte en sombra del cardo un ángulo iluminado de la ventana acentúa el efecto de fuerte corporalidad y relieve se trata del bodegón de más sabiduría sobriedad y emoción de todos los suyos y quizá de toda la pintura española y aparte de su profundo acento religioso ascético y cartujano el más próximo a la sensibilidad y al concepto pictórico actual mide 0,64 por 0,84 metros el bautismo de cristo composición aunque en parte dentro del clasicismo manierista sometida al preferido esquema del pintor que ya realizó en toledo de mover hacia el centro los dos laterales que forman las figuras que en su línea exterior describen una dirección convergente hacia abajo en la mitad de la izquierda jesucristo con los pies sumergidos en las aguas del jordán y las manos cruzadas sobre el pecho se inclina para recibir el bautismo de manos del bautista que está colocado en el lado derecho medio arrodillado sobre un prominente saliente de la orilla tras de jesús en la margen contraria un ángel mancebo con paje espera con la túnica abierta dispuesto para colocársela compensado esta masa tras el san juan un tronco de árbol inclinado con algunas ramas y hojas entre las dos centrales figuras paisaje de aguas tranquilas que reflejan edificios puentes y árboles en la parte alta rompiente del cielo con querubines en sus bordes por el que aparece el espíritu santo mide 1,75 por 1,83 metros descanso en la huida egipto al pie de una palmera se han agrupado para comer la sagrada familia la virgen tiene en la falda a su izquierda sentado al niño al que ofrece un vaso de agua que él con viveza y ansiedad coge hacia la izquierda inclinado San José con natural actitud mondando una manzana delante sobre un blanco paño que desde la falda de la virgen cae hasta el suelo hay un trozo de queso con el cuchillo encima medio pan y junto a él un pedazo del mismo para dar la sensación de que acaban de comer sobre ellos un angelillo subido a un árbol intenta cortar un racimo de dátiles otro desciende hacia la virgen llevándoselo con ambas manos junto a San José el asno pastando y un sombrero de paja en el suelo fondo de paisaje frondoso que descubre en lejanía un ancho río y escarpada montaña rocosa mide 275 por unos 83 metros podríamos seguir con el catálogo de Sánchez Cotán en el que tenemos muchos crucificados vírgenes con niños calvarios vírgenes de las angustias vírgen de la piedad vírgen de San José y el niño San Bruno vírgenes del rosario etcétera pero sería este documental muy largo y sólo nos queda decir no sólo pues recogió el cartujo la esencia de una tradición artística y espiritual sino que contribuyó a fijar rasgos y tipos que aunque con vida callada y cada vez más débil siguieron creando y avivando la devoción de los toledanos hasta que el academicismo y las frialdades neoclásicas entibiaron a un mismo tiempo la religiosidad y los últimos rescoldos del recio y cálido arte de la vieja Castilla diretta de la vieja kan